Llegó la noche, el tiempo es de rock-o'nà ¡Romperos, camaradas! ¡Ven, juego a los casinos! ¡Ya en fin, huberto, las patas escalechadas! ¡Todo el fuso en la mano, la cabeza y la puchada! ¡Tu poder a la mano! ¡Ya también paraíso de tu hija, soy rojero! ¡Dónde están las cariñones de los amorlogreros! ¡Humillados y venidos por el país y por el ambiente! ¡Ven, mueren, al vacío y los muchachos! ¡Es, es de prisión! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy tendré que decidir! ¡Tú me has hecho elegir! ¡De Rivera será muro, pero es mejor así! ¡Entrometerme entre los dos! ¡Ese fue tu error! ¡No soy bueno ni quiero! ¡Esta vida que me solicita a sabor! ¡Esta les va a ser mi deseo! ¡Otro visto no debo! ¡Ese el equipo que tú necesitas a sabor! ¡Sólo me quedo con el gran control! ¡Lo que es rock and roll unió! ¡La cordura se paró! ¡La música, pepe, risa y rock and roll es decisión! ¡Trabajo largo para las noches traen la inspiración! ¡No soy bueno ni quiero! ¡Esta vida que me solicita a sabor! ¡Esta les va a ser mi deseo! ¡Por lo visto no debo! ¡Sé el equipo que tú necesitas a sabor! ¡Sólo me quedo con el rock and roll! ¡Sólo me quedo con el rock and roll! ¡Sólo me quedo con el puto rock and roll!